¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer uno de los desafíos que dice Obten muestras de literatura en Parque Placentero, albercas adormecidas y metrópoli mercantil. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer este desafío. Bueno, para hacer este desafío necesitamos encontrar cuatro muestras. La primera que les voy a enseñar se encuentra aquí en Parque Placentero. Hay más de cuatro ubicaciones, pero para hacer este desafío es únicamente necesitas cuatro. Así que te voy a enseñar donde hay cuatro ubicaciones. La primera la vamos a tener en esta casita. Aquí se les enseño en el mapa, Parque Placentero. Exactamente ahí. Y vamos a ver qué dentro de la casa vamos a tener aquí para poder obtenerlo. Ahí está la primera ubicación. Vamos por las otras tres. La segunda ubicación la vamos a tener aquí en la Casa Roja del Parque Placentero junto a Jonesy. Aquí está nuestro querido amigo y vamos a tener este librero. Vamos a obtener, ahí está, tenemos dos de cuatro. Vamos por otras ubicaciones. Para las siguientes dos ubicaciones vamos a venir albercas adormecidas y vamos a tener que visitar la estación de gas. Así es, vamos a tener que venir acá. Y vamos a ver que en esta zona vamos a poder obtener la primera. Aquí. Para los que quieran ver en el mapa. Aquí tenemos esta. Y les pongo en cámara rápida cómo llegar a la segunda. Aquí está. Esta es la otra ubicación. Con eso ya tendremos cuatro y tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. Todavía hay más ubicaciones. Normalmente me imagino que debe haber dos por ubicación. O sea, dos en albercas, dos en metrópoli mercantil y dos en parque placentero. Pero con eso tendremos nuestro desafío completado. Y así es que si este video te sirvió, me ayudarías mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASOCV3 en la tienda del Fortnite. Yo les amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.